Las noches de mayo, en un traveseo como un rayo, por la ventana del poniente, por la mañana está más caliente, y luego no hay ningún ensayo. Y además que tengo veces que se van y me soblan toda la madrugada, en un traveseo como un rayo, por la mañana está más caliente, y luego no hay ningún ensayo. Ay, nunca sabré cómo pasas las horas cuando yo no estoy bien, si te acuerdas de mí. Y cuando te consumes por volverme a ver, yo sé que te dirán, pide por tu amor. Y te de la comparación, que lo mismo que te canta a ti, te lo canta la primera tonta que pasa. Mas tú, no consientes que nadie se te pare la calle, y te hablas de mi pie. Y uno le temo al castigo, pero su vida es mentira, y con las bombas que me tiran, los paños y los fanfarrones. ¡Cógete bien esa colita, que es más moderna y más bonita, y tú y todos tus tiranzones! Yo sé que a ti las malas lenguas del lugar me andan contando la leyenda. De una noche en carnaval, tiempo de una copra, fue un compartir abandono, traicionó a tu amor primero. Y yo seré mío quien te pida perdón por él, porque mi cariño es más sincero. Y yo seré mío quien te pida perdón por él, porque mi cariño es más bonita, y tú y todos tus tiranzones.